El que eso atente contra la igualdad de los derechos de los españoles, el que eso atente contra la igualdad también política y económica, como decíais hace un momento, que atente contra la división de poderes, en tanto que el poder judicial es el encargado de ejecutar y de juzgar a las personas y a los españoles en este país. Todo eso da igual, todo eso da lo mismo, pero hay una parte, hay una frontera que no pueden pasar, y es la que están poniendo ahora encima la mesa, porque ni siquiera Cánido Conde Pompido les puede dar carta de naturaleza a hacer un referéndum en Cataluña. Eso no lo puede hacer, no lo puede hacer nadie. Entonces, eso no se va a hacer, pero no porque no se quiera, no porque no se quiera, porque no se puede, porque no se puede. Y eso lo van a entender los separatistas, y de hecho lo han entendido. ¿Qué es lo que los separatistas tienen en juego ahora mismo? Pues mira, tienen en juego un campo para hacer lo que les dé la gana durante mucho tiempo en este país, y eso no lo van a perder. Esa oportunidad no la van a perder. De hecho, a esa oportunidad se ha sumado, que a mí, espero que tengamos luego ese debate, que me parece muy interesante, se ha sumado el PNV. Habla de mirar con los ojos largos, decía Itor, ayer o antes de ayer, en el Congreso. Y eso es porque han visto una oportunidad de negocio para sus cosas, su negocio de las cosas del separatismo, también en el País Vasco. Es decir, se nos está colocando en una posición complicadísima, pero paralelamente o correlativamente se está teniendo una oportunidad de gobierno para Pedro Sánchez. De la misma manera que salimos más perjudicados los españoles, en esa misma cuantía sale más beneficiado Pedro Sánchez. Y eso, al final, si tuviéramos la oportunidad, los demás, de decir sí o no, pues tendríamos, claro, lo que tendríamos que decir, pero es que no está en nuestras manos, está en manos del que está ahora gobernando.